Una carretera en el corazón de Irán fue el escenario de la tragedia. Imágenes sangrientas que no mostraremos por respeto. El violento final de un personaje controvertido, Mohsen Fakrizadeh, uno de los más destacados científicos de Irán, fue víctima de lo que parece un ataque deliberado. Primero le dispararon al auto en que viajaba. Unos 15 segundos después, una camioneta Nissan cargada de explosivos saltó por los aires a unos 15 o 20 metros del vehículo. Ambos ataques le provocaron heridas que llevaron a su martirio. Los medios estatales lo describen como un eminente científico nuclear, pero también era miembro de la poderosa Guardia Revolucionaria encargada de proteger a la teocracia iraní. Esta es una de sus escasas fotografías, un encuentro con otros altos funcionarios. Se reúnen con el líder supremo del país, una prueba de su estatus en Teherán. También era el padre del programa nuclear iraní, su director, un programa que, como sabemos, es objeto de disputas internacionales. Su participación en dicho programa le granjó enemigos. En 2018, el primer ministro israelí acusó a Irán de ocultar un programa nuclear activo, el Proyecto Hamad, pese a haberles prometido a las potencias internacionales dejar de perseguir la bomba atómica. Una pieza clave del plan era formar nuevas organizaciones para continuar el trabajo, así es como lo describió el doctor Moshem Fakhrizadeh. Recuerden ese nombre, Fakhrizadeh. Irán asegura poseer indicios de que Israel es el responsable del asesinato del científico nuclear. Reconocer su muerte ha dañado sus defensas y jura venganza.